Tenemos información policial aquí en Mapuchito Noticias. La misma da cuenta que tras investigaciones la policía recuperó un vehículo con pedido de secuestro. Luego de una investigación llevada a cabo por el Departamento de Subtracción Automotores de la ciudad de Viedma, dependiente de la policía de Río Negro, se recuperó un vehículo que poseía pedido de secuestro. Personal policial del mencionado departamento se dirigió hacia el bañero El Cóndor, donde hallaron el rodado en cuestión, una Fiat Fiorino, en el lugar anotician al dueño de la misma y proceden a verificar el rodado. En el procedimiento, los empleados policiales ingresan el dominio del furgón de carga en la base de datos del DNRPA, constatando que presenta pedido de secuestro emitido por la policía de la provincia de San Luis. Por lo tanto, se puso en conocimiento la Fiscalía de Turno, que dispuso el secuestro del mencionado vehículo. Repito, esto ocurrió en el bañero El Cóndor, a 30 kilómetros de la ciudad de Viedma. Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 O encontrarnos en Facebook como SaoCore O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo Amplia variedad de bicicletas Los mejores precios Todo en accesorios Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones O en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo Cementos del Valle Precio, caridad, sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 Al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones Precio, caridad, sin competencia G